Buenas tardes, bienvenidos a su canal nuevamente Hoy vamos a hacer unos camarones fritos o dorados para darte los ingredientes Cuentos para nuestros camarones fritos Esta ocasión voy a hacer una versión dorada Una vez había hecho un video de tipo cucarachas Pero me corrigieron que así no iban Que supuestamente las cucarachas pues van fritas Entonces voy a hacer una versión de camarón frito Ya no lo voy a poner en esta versión de Sinaloa ni nada de eso Va a ser mi versión Entonces ya, como lo quieras llamar, ya sería opcional Aquí la cantidad de camarón que necesites ya sea pelado o limpio O entero, así como este entero con casca y todo Entonces vamos a hacer tipo la versión de este cucaracha frito, dorado Y tengo aquí un poco de chile cayenne Que es este, chile picoso, chile cayenne Es una cucharada, una cucharada de tajín De chile con limón, sal, pimienta Eso es lo que trae aquí el tajín Y trae chile quebrado también Como de árbol Aquí tengo el sazonador que hice la vez pasada De mariscos El que les dije la otra vez que había hecho un sazonador para mariscos También tengo aquí un poco de sal de ajo Con perejil Y un poco de jengibre Y vamos a necesitar un poco más de sal regular O de Himalaya, la que quieras Un poco de pimienta Y una freidora o un sartén para freír nuestros camarones Es un video rápido, sencillo de hacer Este, son dos ingredientes nada más Usar los camarones y ya el sazonador que le quieras poner Pero, te tengo que explicar el video Y si quieren los sazonadores Igualmente me dicen Lo hago y se los mando Este, ya sea que Me manden un mensaje en el Chef Alex Pérez en Facebook Y me digan Si lo quieren, se lo mandamos a cualquier parte de Estados Unidos De 3 a 5 días Hábiles Y ya nos ponemos de acuerdo para el precio Y entonces ahorita regresamos para decirte que vamos a hacer con esto Entonces para esto es muy rápido y sencillo Vas a poner todos tus ingredientes aquí en el bol Ya le vas a agregar la cantidad de sal que quieras Va a ser opcional Cuanto lo quieras poner O se la puede sometir también Igual con la pimienta La cantidad de pimienta Ya sea la que uses de esta o de la blanca O la que tú quieras Ya la cayendo la vamos a poner El tajín Va a ser este opcional Cuanto le quieras agregar de tajín Y ya mezclas todo aquí O sea es rápido como te digo Mezclas los ingredientes Y así Le quieres agregar más O paprika ahumada también Para que Te quede un poquito de color más diferente Porque la cayena es picosa Entonces si le pones un poquito de paprika ahumada Ya te lo va a ser menos picoso Pero va a ser opcional Y ya este lo vamos a usar para Para sazonar nuestros camarones al final Igual este Lo puedes usar para cualquier cosa No nada más es para camarones Lo puedes usar para lo que tú quieras Así nos queda nuestro sazonador Como te digo Si le quieres agregar la Pimienta La cayena O la paprika ahumada Está bien No pasa nada Ya después Con el camarón Lo que vamos a hacer Es meterlo en la freidora Entonces tienes tu aceite previamente caliente Y Para que tengas cuidado Cuando lo vayas a poner Porque Se va Como va a freír Entonces en el contacto con el Con el aceite Va a empezar a tronar Y va a empezar a saltar el aceite Entonces Los pones ahí Lo bajas Y te retiras Porque va a empezar a tronar A saltar Entonces ahorita que está hecho Regresamos para servirlo Ok Entonces ya aquí los vas a A dorar Como tú los quieras Si los quieres bien dorados Bien doraditos Está bien Si te gusta comértelos Así con todo Y Cáscara y todo eso Ya es opcional Pues ya lo que vamos a hacer aquí Es ponerlos en el sartén En el bol Y Le vamos a agregar Nuestro sazonador Este Al final Y ya de aquí Tú ya los vas a servir Como tú quieras Como tú Más teco Te guste Y Los puedes servir así directos Con la ensalada Como tú quieras Yo aquí tengo unos ya Previamente servidos Que platié Le puse un poco de arrugula abajo La ensalada Ya tienes aquí tus camarones Con su respectivo limón O lima O limón amarillo Y este Como te digo Estos videos son rápidos Y fáciles de preparar Y aquí ya sería cuestión De como Nos quieras servir En una bien fría A un lado Ahora para el Super Bowl Esta sería otra opción De unos camarones así Fritos Dorados O estilo cucaracha No sé como le quieran llamar Como le llaman En diferentes partes del mundo Antemano Gracias por todo No se los olvide Suscribirse al canal Darle like a la página Como les dije Este Seguirme en Chef Alex Pérez en Facebook Chef Alex Pérez en Youtube Y compartir los videos Más que nada Y si quieren los sazonadores O el sazonador Me dejan saber Y este Con gusto se los mandamos Pero esta Bien buenos Este Te mando gracias por todo Y provecho Hasta luego Gracias